Buenas tardes. Bien, vamos a continuar nuestro estudio de pivoteo completo. Vamos ahora a revisar el algoritmo que correspondería al pivoteo completo. En relación al análisis que hicimos en la última clase. Y pues este lo vamos a llamar algoritmo 3.4.3. Y la descripción del algoritmo pues sería que calcula la factorización. P, A, Q y transpuesta igual a L, U de la matriz A. Donde P es una matriz de permutación que estaría codificada por row pip. Antes las codificábamos con pip. Pero como ahora tenemos dos matrices de permutación. Entonces vamos a especificar una row pip que sería para filas. Y Q sería una matriz de permutación también codificada pero por col. PIP. Donde col pip sería como el mismo tipo de vector que codifica a P. Pero en este caso para Q. que el contenido del examen, perdón, el contenido de la prueba como tal, según me lo preguntan, consiste en este tipo de pivoteo y el pivoteo de la torre que también estaría pensado para contemplarse en la clase de hoy. Y un par de comentarios más sobre la factorización L, U, pero concretamente entraría con lo de hoy. Salvo que quedase algún pequeño detalle por fuera, pero que yo creo que no. Pero vamos a ver. Pero sí, con lo de hoy es lo que evaluaríamos tal como se dijo ayer. Entonces vamos a ver, hemos quedado con que por aquí. L va a ser una matriz triangular inferior unitaria, donde el L y J es menor o igual que 1. Y U, esta de aquí, va a ser una matriz triangular superior. Además, para I igual de, para I de igual a 1 hasta N, vamos a almacenar en la fila I de A, en las columnas desde la I a la N. Vamos a almacenar al vector U. Este es el mismo estilo de almacenamiento de la factorización LU que hemos estado platicando. Esta L y esta U se almacenan en la matriz A. Entonces, la matriz A en las filas desde la I más 1 hasta la N, en la columna I. Se va a almacenar a esos respectivos valores, pero de la matriz L. Tal como hemos dicho, el esquema de matriz que siempre hemos estado revisando, que para la matriz A estamos haciendo que la parte de arriba sea U y la parte de abajo sea L. Ese almacenamiento se mantiene aquí. La matriz P, en este caso, estaría dado por P sub N-1, P sub N-2 hasta P sub 1, donde P sub K se obtiene intercambiando las filas K y ROW PIP K de la identidad. N. Por otro lado, P este famoso P sub N-1. Y por otro lado, Q estaría dado por Gama, Gama n-1 hasta Gama n-1, Donde Gama K se obtiene intercambiando las filas K y ROW PIP K de la identidad. O sea, básicamente estas matrices de intercambio están o se obtienen a partir del vector Colpi y las de P se obtienen a partir del vector Rho-P. Ok, entonces, básicamente esta parte del algoritmo lo que nos dice es cómo, cómo vamos a obtener la factorización. La L y la V van a quedar almacenadas en la matriz A, la P está almacenada o está determinada completamente por el vector Rho-P, y la matriz Q está determinada completamente por el vector Colpi. Entonces, con eso construimos la factorización como tal. Y el algoritmo, propiamente dicho, sería el siguiente. Primero, vamos a hacer un ciclo for para llevar cuenta del número de paso para la eliminación gaussiana. Y bueno, entonces, vamos a ver qué tendríamos que hacer en el paso K. Fue lo que platicamos ayer. Lo primero sería encontrar mu y lambda, de tal forma de que tengamos el valor máximo de la submatriz de la esquina inferior derecha al momento de hacer la eliminación gaussiana. Más específicamente, tendríamos que determinar mu con mu entre K y N y lambda con lambda entre K y N también. Tal es que el valor absoluto de A, mu lambda, sea igual al valor máximo del siguiente conjunto, que es básicamente todas las entradas que les comenté. El valor absoluto de A y J, donde el valor de I consiste en todos los valores entre K y N, o sea, desde K hasta N, y para J también. O sea, este no es parte del algoritmo, solamente para ilustrar o para recordar, en teoría, o lo que estamos diciendo en esencia, es que de toda la matriz, cuando vamos en el paso K, pues tendríamos que colocar un pivote aquí, en la entrada K, K. Entonces, lo que nos dice, o lo que estamos haciendo en esta parte de aquí, es que vamos a utilizar como pivote, el elemento más grande de toda esta submatriz de acá abajo. Y para hacer ese, o para colocar ese pivote, en sí vamos a tener que determinar en qué posición está. Posición lambda para las columnas y posición mu para las filas. Ok, ¿qué hacemos después de eso? Bueno, vamos a hacer el intercambio entre las filas primero. Entonces, vamos a primero recordar dónde, cómo se hizo el cambio. Es decir, vamos a colocar en row pip, en la entrada K. Vamos a colocar el valor de mu, para así llevar cuenta de cómo hicimos los cambios de fila o los cambios de columna. Y luego de almacenarlo, para que quede registrado, pues entonces vamos a cambiar el, vamos a intercambiar las filas. Vamos a intercambiar la fila K con la fila mu. Entonces, en este punto, estas dos filas son intercambiadas. En este paso del, en esta parte del algoritmo. Luego intercambiamos las columnas. Entonces, tendríamos que primero almacenar, para llevar cuenta de cómo se hizo el cambio de columnas. Entonces, el call pip, en el paso K, fue lambda. Y ahora sí se intercambian las columnas K con la columna lambda. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es intercambiando estas dos. Ok, vamos a ver una cosita. Permítanme. Bien. Entonces. ¿Qué vamos a hacer después de haber, de haber colocado el pivote que estaba aquí abajo? No, en esta posición. ¿Qué vamos a hacer después de que el pivote que originalmente estaba aquí, lo pusimos acá? Bueno, es realizar la eliminación gaussiana para quitarnos esta columna. Y esa eliminación gaussiana ya la hemos venido trabajando en los últimos algoritmos que hemos revisado. Entonces, vamos a hacer primero cerciorarnos de que el término, el pivote que estamos colocando sea distinto de cero. Y entonces, después hacemos la eliminación gaussiana. Escribimos Rho como el vector que contiene los números desde K más 1 hasta N. Y luego, hacemos la actualización que ya conocemos. A Rho K. Nos va, lo actualizamos de forma que vamos a dividirlos entre el pivote. Estos son los multiplicadores que van almacenados en esta parte de aquí. De la columna K. Y de ahí actualizamos la otra, la submatriz. Submatriz. Desde el K más 1. Esta es su matriz de aquí abajo. Dejando la fila K y la columna K por fuera. Por eso aquí el Rho es desde K más 1. Entonces, en este caso es Rho en ambos. Rho y Rho. Y vamos a actualizarlo. Utilizando la técnica del producto exterior, que es la que estudiamos en esencia. Y se hace el producto exterior de los multiplicadores, que son estos de aquí, con la fila K. Después de la diagonal principal. Estos son los términos que ya hayamos revisado. Ahí termina el if y termina el ciclo for. Recuerde que si esto llegase a ser igual a cero, técnicamente lo que estamos diciendo es que toda esta submatriz que inicialmente estaba en azul, está llena de ceros. Por lo tanto, eventualmente el algoritmo termina ahí. Entonces, pero termina sin devolver ningún error. Ahora, unos cuantos detalles sobre este algoritmo. Fijémonos que, o bueno, como comentario, sucede que este algoritmo. Hace ODN a la 3 comparaciones. Para encontrar MIO y LAMBDA. Y realiza. 2N a la 3 sobre 3. Operaciones de punto flotante. Entonces, sucede que este algoritmo, aunque prácticamente podemos decir que siempre termina, porque siempre va a llegar a un, va a retornar lo esperado. Hay un pequeño detalle con el número de comparaciones hechas. Y es que el número de comparaciones es del mismo orden del número de operaciones de renglón. Perdón, operaciones de punto flotante. Eso lo que significa es que estamos invirtiendo bastante del poder de la computadora o del recurso computacional en esta parte de aquí. Entonces, esto pesa considerablemente bastante. Aunque no estamos haciendo operaciones en sí de punto flotante, pero sí estamos utilizando recursos del computador. Entonces, esto de aquí es considerablemente pesado. No es que hace que el algoritmo sea inutilizable. El algoritmo perfectamente se puede utilizar. Pero lo hace un poco pesado. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene. Ok, pero para darle un o algo a favor, sucede que una de las ventajas que tiene este algoritmo es que se puede utilizar. Es posible utilizar este algoritmo. Para obtener el rango del, el rango de la matriz. Y pues la idea es la siguiente. Si nosotros llegamos a un paso. En el cual esto de aquí sea igual a cero. Lo que les dije es que prácticamente toda la. Toda esta sumatriz de aquí abajo va a estar llena de ceros. Entonces, la matriz sub como tal. Va a verse de la siguiente forma. Creo que lo voy a hacer mejor así para que se vea. Si rango de a es igual a r. Entonces. En el paso. K igual a r. Tendríamos algo así. Bueno, tendríamos primeramente esto. Bueno, de hecho no en el paso r. Sino en el paso. En. En los pasos. Sería lo correcto. En los pasos. K mayor. O igual que r. Tendríamos que. La matriz. Pi sub K. Va a ser igual a la identidad. Porque no va a haber nada que permutar. O que nada que intercambiar de filas. Porque ya tenemos solamente puros ceros. Y de hecho tampoco vamos a tener que cambiar columnas. Entonces. Entonces también va a ser lo mismo que. Gama sub K. Y como no tenemos ni siquiera que hacer eliminación gaussiana. Porque ya todo está lleno de ceros. Entonces también es igual a mk. Entonces lo que nos quedaría. Es una factorización de este estilo. T por a. Por q transpuesta. Nos quedaría algo así. En los primeros r pasos. Generaríamos estas dos submatrices. Lo estoy escribiendo por bloque. Pero estas son r columnas. Aquí vamos a tener una matriz de ceros. Y aquí la identidad. Queda la identidad porque. Básicamente después de ahí. Todo lo único. O sea no van a haber multiplicadores. Es por esto. Como la matriz. Mk. La transformación gaussiana. Es la identidad. Entonces no añade ningún multiplicador. Debajo de los unos. Que van aquí en la diagonal. Entonces. Por eso esta es la matriz L. Sin embargo la matriz U. Se va a ver de esta forma. Vamos a tener. Uno uno. Uno dos. La matriz cero. Que se debe de ir. Porque es triangular. Y aquí. El detalle es que vamos a tener. Otra matriz de ceros. Esta matriz. Está. Compuesta solo de ceros. Porque. Básicamente. A partir de este punto. Que es el. De hecho aquí era. Mayor estricto que R. Bueno. Vamos a dejarlo así. Aquí tendríamos. A ver. R columnas también. Y aquí. R filas. Entonces. Lo que sucede es que. Cuando nosotros queremos hacer. Eliminación de oceana. Aquí desde la entrada. R más uno. En adelante. Pues tenemos lleno de ceros. Por eso no podemos seguir. Porque ya no hay nada. Que realizar. Entonces. Básicamente. Si el algoritmo termina. De esta forma. Nosotros podemos concluir. Automáticamente. Que el rango de la matriz. Es igual a R. Al número de filas. Que no son cero. En U. Entonces. Es en la forma. En la que se puede. Utilizar este algoritmo. Para obtener el rango. Por ejemplo. Nosotros. Podríamos no saber. Qué rango tiene una matriz. Pero nos puede interesar. Intentar resolver. Un sistema. Con esa matriz. Entonces. Si le aplicamos. Este algoritmo. Con pivoteo completo. Y resulta que la matriz. Uno. Queda de esta forma. Entonces. La conclusión. Que podemos hacer. Es que bueno. El sistema. No se va a poder resolver. Va a quedar de forma indeterminada. Porque. La matriz. Es de rango M. Va a tener infinitas soluciones. Entonces. Básicamente. Queríamos aplicar el algoritmo. Para resolver un sistema. Pero. Lo que obtuvimos. Lo que obtuvimos. Es que. No se va a poder. O sea. Tendríamos infinitas soluciones. Y además. Obtenemos como dato. El rango de la matriz. Creo que. Hay mejores formas. De determinar el rango. No me atrevo a. A asegurarlo. Porque no se las podría decir. Cuál es. Pero me imagino. Que hay mejores formas. De determinar el rango. De una matriz. Que no sea hacer todo esto. Pero. Si. Pero. Si tenemos una forma. De cómo realizar. Que sería esta. Ok. Entonces. Hablando de resolver un sistema. Utilizando este algoritmo. Podemos. Ampliar un poquito más. Cuál sería el procedimiento. Entonces. Digamos que. Si se quiere resolver. A X igual a B. Con este algoritmo. Debemos realizar tres cosas. Y para visualizarlas. Voy a hacerlas por aquí. Aquí aparte primero. Entonces. Fíjense bien. Queremos. A X igual a B. Voy a multiplicar. En ambos lados. Por P. Para que me quede. P A. X igual a P B. Estoy intentando. Construir la factorización. P A Q L U. Pero. Aquí no puedo meter. Una matriz Q de la nada. A menos que. Lo que haga yo. Sea esto. P A Q. Transpuesta. Por Q. X. Y agrupe de esta forma. Eso si lo puedo hacer. Porque la matriz Q. Es una matriz. Es una matriz. Ortogonal. Todas las matrices de permutación. Son ortogonales. Entonces. Ahora sí. Yo tengo aquí. Que puedo cambiar todo esto. Por L U. Y voy a llamar a esto. Y. Igual a P B. Y ahora voy a llamar a todo esto. Z. Entonces yo tendría que resolver. O yo lo que tendría es este sistema. Y lo que hacemos es de aquí para de aquí. Ir hacia arriba. Entonces. Lo primero sería resolver este sistema. Primero. Resolver. LZ. Igual a P B. Y recuerde que este P B. No necesariamente tiene que hacer la multiplicación. Hemos visto a lo largo de la. De las clases anteriores. Cómo calcularlo de forma eficiente. Este P por B. Entonces. Eso sería lo primero. Lo segundo. Una vez ya tengo Z. Z era igual a U por Y. Entonces procedemos a resolver para Y. Resolvemos ahora. U por Y. Igual a Z. Y luego resulta que. Este Y era igual a Q por X. Entonces. Podríamos decir que el siguiente paso sería resolver. Q por X. Igual a Y. Pero. Como Q es ortogonal. Sabemos que la inversa es la transpuesta. Así que si yo multiplico por la inversa. En ambos lados. Puedo despejar tranquilamente para X. Así que realmente no necesito resolver. Solo calcular una multiplicación. Y de hecho ni siquiera calcularla. Pero bueno. Lo que faltaría es calcular. X igual a. Q transpuesta por Y. Y sería eso. Porque. Por el despeje que se puede hacer. ¿Verdad? Lo que les expliqué. Ahora bien. Fíjense que esta multiplicación. De matriz vector. Ni siquiera tiene que hacerse. Como multiplicación matriz vector. Recuerde que Q. Proviene. De. De las matrices. Gama en. A ver. Aquí está. Q trans. Q. Es igual a. Gama sub n menos uno. Gama sub n menos dos. Hasta gama uno. Y esas son matrices de intercambio. Y nosotros al principio. Cuando empezamos lo de pivoteo. Dijimos. ¿Cómo aplicar matrices de intercambio a un vector? Así que esto también se puede hacer de forma eficiente. Hay un pequeño ciclo for. Que se puede hacer para resolver esta. O para realizar esta multiplicación de forma eficiente. Porque al final de cuentas. Si nosotros. Tuviéramos Q. Y la multiplicamos por Y. Necesitaríamos dos ciclos for en realidad. Pero. Con el método que vimos. Realmente solo ocupamos un ciclo for. Por eso es más eficiente. ¿Ok? Entonces. Básicamente eso. Es todo lo que nos interesaba decir. Acerca del pivoteo completo. Y ahora tenemos que platicar con el último. La última estrategia de pivoteo. Que es computacionalmente la mejor. Por decirlo así. Porque. Este pivoteo. Que es el pivoteo de torre. Pivoteo de torre. Da la misma seguridad. De que va a terminar. Que el. El algoritmo. De. De eliminación gaussiana. Con pivoteo completo. Da esa misma garantía. Pero. Lo hace. De. Utilizando menos cantidad de comparaciones. Hace menos comparaciones. Hace de hecho la misma. El mismo orden de comparaciones. Del pivoteo parcial. Pero da las garantías. Del pivoteo completo. Por eso este. Se suele. Podríamos decir que es mejor. De cierto sentido. Porque. Por cierto. Ese es un detalle. En el pivoteo parcial. El pivoteo. Parcial. Básicamente. Como se. Como que se queda estancado. Por decirlo así. Cuando tenemos. Una matriz de rango R. Prácticamente. Se queda como estancado. Por decirlo así. Porque no podemos. Seguir encontrando. Multiplicadores. En cambio. El pivoteo completo. Siempre llega. A su final. Esa es una ventaja. O ese es un pequeño defecto. Del pivoteo parcial. Cuando tenemos. Matrices de rango R. Entonces. El pivoteo. Parcial. No llega. A una solución. De este tipo. Pero el pivoteo completo. Sí. Pero. Sucede que el pivoteo completo. Hace demasiadas comparaciones. Para determinar. Los. Mio y lambda. Entonces. Como solución. Vamos a tener. El pivoteo de torre. Que. Como el nombre. Lo dice. Básicamente. Lo que vamos a ir haciendo. Son recorridos. Como si. Como si. Estuviéramos simulando. Ser una torre. En ajedrez. Por si no. Tienen. Experiencia. Con ajedrez. La torre. Es una pieza. Que. Se mueve. Ya sea en vertical. O en horizontal. Entonces. La idea. Del pivoteo. De la torre. Es buscar. Lambda. Y. Pero. Únicamente. Haciendo movimientos. En vertical. O horizontal. Es decir. No buscamos. Exactamente. En toda la matriz. Sino que. Por ejemplo. Empiezo yo. En un punto. En el. K. K. Por ejemplo. De ahí. Buscamos. Por ejemplo. En la columna. El término más grande. De ahí. Buscamos. En la. En la misma fila. El término más grande. De ahí. La misma columna. El término más grande. Y así. Hasta que paramos. Porque. Puede llegar a suceder. Que este sea. El término más grande. De su propia fila. Y de su propia columna. Y ahí pararíamos. Para tener esa idea. Un poco más clara. Tengo. Un pequeño ejemplo. Que no vamos a hacer completo. Si no nos llevaría. Demasiado tiempo. Hacerlo a mano. Pero si para. Quedarnos con la idea. De cómo es el pivoteo de la torre. O el pivoteo de torre. Entonces. Considere esta matriz. Que es de 6 por 6. Entonces es. 2. 1. 3. 2. 0. 1. Y es. 10. 5. 0. 2. 9. 13. A ver. Tercera columna es. 2. 3. 14. 5. 3. Ok. De ahí serían. 2. 4. 5. 3. 5. 6. 1. 4. 1. 2. 1. 2. 0. 6. 3. 8. Y por último. 4. 0. 1. Entonces. Imagínense que usted empieza con esta matriz. Y vamos a hacer una especie de repaso también. Entonces. El pivoteo parcial. Necesitaría colocar en este punto. El elemento de la. De esa columna. Que sea más grande. O sea que haría el intercambio con 3. Intercambiaría la primera y tercera fila. Eso es el pivoteo parcial. Ahora el pivoteo completo. Buscaría el elemento más grande. De toda la matriz. A partir de este. De este punto. En dirección hacia la derecha y abajo. Entonces. El pivoteo parcial. Empezaría a buscar. Y se aseguraría. De que este término de aquí. Es el más grande. Entonces. Una vez se asegura. De que es el más grande. Hace el intercambio. Entre estas dos columnas. Bueno. Técnicamente. Primero son filas. Haría el intercambio. Entre estas dos filas. La 1 y la 4. Y luego haría el intercambio. Entre la primera y tercera columna. Eso sería el pivoteo. El pivoteo completo. Ahora. Esta es la forma de proceder. Para el pivoteo de la torre. Empezamos. Y queremos colocar. Un pivote aquí. Primero. Buscamos el término más grande. La columna. En la que está 2. En la que está este término aquí. Ok. Entonces. Buscamos el más grande. Y está aquí. Antes de seguir. ¿Qué hubiese pasado? Si este fuese el más grande. Pues lo siguiente sería. Haber buscado en la fila. Ok. Pero entonces. La secuencia es esta. Empiezo aquí. Busco el más grande. De la columna. Llegó a este. Este ya es el más grande de la columna. Así que ahora tengo que ver. Si es el más grande de la fila. Y resulta que no. Este 4 es el más grande de la fila. Ahora. Ya sé que este 4. Es el más grande de su fila. Pero no de su columna. Entonces. Reviso que sea el más grande de la columna. Resulta que no. Este es más grande. Este 5 es el más grande de su columna. Pero no sabemos de su fila. Resulta que no. Nos movemos al 6. Este 6 es el más grande de su fila. Pero no de la columna. Así que nos movemos al 8. Este 8 es el más grande de su columna. Pero no de su fila. Nos movemos a este 9. Que está acá. Y este 9. Es el más grande de su fila. Pero no de su columna. Nos movemos al 13 de abajo. Este 13. Ya sabemos que es el más grande de su columna. Revisamos en la fila. Y si es el más grande de su fila. Entonces ahí. Este 13. Es el que vamos a colocar como pivote. Entonces vamos a intercambiar las filas 1 y 6. E intercambiar las columnas 1 y 2. Y fíjense que ese 13. No era el elemento más grande. No era el elemento más grande. Pero. Pero si es el elemento más grande que se pudo conseguir haciendo esta secuencia. Fíjense que siempre se mueve en vertical o en horizontal. Haciendo o simulando como una especie de movimiento como de torre. Por eso de ahí proviene el nombre. Entonces. ¿Qué haríamos nosotros? Nos guardamos. En row pip. Las filas que hay que intercambiar. Entonces en la 1 colocamos. La 6. Y en el colpip. En la columna 1. La intercambiamos con la 2. De ahí. Esto pasaría a verse de esta forma. Entonces 13, 1, 3, 4, 0, 1. 5, 0, 2, 9 y 10. 1, 3, 2, 0, 2. 2, 3, 5, 6. 3, 1, 4, 1. 14, 2, 1, 0. 5, 6, 3, 8. 3. Y a ver. Perdón. Aquí sería. 1, 2, 4, 5. Entonces. ¿Cómo se construye esta matriz? Aunque bueno. Aquí no me gustó cómo quedó. Permítanme. Quedó muy pegadito esto. Ahí está bien. Entonces. ¿Cómo se hace este intercambio? Así casi de como de forma. O sea sin estarlo haciendo. Primero intercambio de filas. Y luego el de columnas. ¿Cómo hacer los dos al mismo tiempo? Entonces. Para hacer los dos intercambios al mismo tiempo. Hay cuatro puntos que tiene que ubicar. Este. 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 Y este. Esos dos. Se intercambian de forma diagonal. El dos con el trece. El uno con el diez. El resto. No hay ningún problema. Intercambia los demás de la última fila a la primera. Y los de la segunda columna con la primera. Entonces. Fíjense. Estos. A ver. ¿Qué color? Es con este verde. Entonces. Estos cuatro de aquí. Se intercambiaron con estos cuatro de acá. Que suelen intercambiar filas. Y. Estos cuatro de aquí. A ver. Se intercambiaron con estos cuatro de acá. Uno. Uno. Tres. Dos. Cero. Uno. Tres. Dos. Cero. Cinco. Cero. Nueve. Cinco. Cero. Nueve. Vamos a. Dejarlo un poquito más limpio. Para que no quede tan manchado. Ok. Esto sí es necesario. Entonces. Para hacer los intercambios de un solo. Ubique las cuatro esquinas. Y esos se intercambian de forma diagonal. Y el resto. Solo intercambio filas. Intercambio columnas. Y ahí no hay pérdida. ¿Cómo se identifican las cuatro esquinas? Aquí se lo dice. Uno. Seis. Uno. Y dos. Entonces. Son cuatro números. Haga todas las posibilidades. Uno. 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 Seis. Bueno. Técnicamente. También importa el orden. Pero si es el uno. Uno. Es el seis. Uno. El seis. Dos. Y el. Uno. Dos. ¿Verdad? Uno. Entonces. Básicamente. Estos dos. Van en las filas. Y los otros dos. Van en las columnas. Entonces. Solo hay que hacer esas combinaciones. En el primer término. Pueden ir solo el uno o el seis. En el segundo. Pueden ir solo el uno o el dos. Hace todas las cuatro posibilidades. Y eso le da las cuatro esquinas. Que se intercambian así. De forma diagonal. De forma diagonal. Ok. Entonces. Sé que la primera vez. Es un poco. Enredado. Así que. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Solamente para. Adaptarnos a la idea. Imaginemos que ya hicimos la eliminación gaussiana aquí. Porque si no. Nos van a quedar un montón de fracciones. Que va a ser bien complicado. Solo imaginemos entonces. Que ya se hizo la eliminación gaussiana. Y que nos quedamos solo con esta parte de la matriz. Entonces solo imaginemos eso. Repliquemos como debería de ser entonces. El. El paso que tendría que hacer. Para el pivoteo de la de torre. Entonces. Empezamos aquí. Y fíjense. Aquí yo. Resalté. Cuáles son mis límites. Porque no me puedo pasar ni para arriba. Ni para abajo. Perdón. Ni para la izquierda. Entonces aquí. En esta. Debajo del 1. Que es este 1 de aquí. Buscamos la fila más grande. Perdón. El término más grande. En la misma columna. Que es el 3. De ahí en ese 3. Buscamos que sea el de la columna. Perdón. Buscamos en la fila. El más grande. Que es el 4. En ese 4. Buscamos la columna. En la columna. El término más grande. Es el 5. En este 5. Buscamos el término de la fila. En la misma fila. Que es el más grande. Que es el 6. Ahora en la columna. Es el 8. Y fíjense que ahora el 8. Es el más grande de esa. De esa fila. En teoría sería el 9. Pero como el 9 está fuera de nuestros límites. Entonces por eso no. No lo contamos. Pero si esta fuese la matriz que nos queda. Lo que está señalado en rojo. Entonces el 8 sería el más grande de esta fila. Y de esta columna. Y la secuencia nos lleva hasta 8. Entonces. ¿Cuáles serían? Hipotéticamente hablando. Porque no es. No es exactamente. Así. Porque no hemos hecho la eliminación gaussiana. Pero hipotéticamente. El row pip. Para 2. Este 2 es por el paso. Este fue el primer paso. Este fue el segundo paso. Entonces el row pip para 2. Sería. 5. Porque se va a intercambiar la fila 2 y la 5. Y el call pip. Para 2. Va a ser 6. Porque se va a intercambiar. La columna 2. Que es esta. Con la 6. Ok. Entonces. ¿Y ahí cuáles serían las cuatro esquinas? A ver. Las cuatro esquinas serían. 2, 2. 2, 6. 5, 2. Y 5, 6. Así. 2, 2. 2, 6. 5, 2, 5, 6. En este. Y este. Esos dos se intercambian. Perdón. Estos cuatro se intercambian en diagonal. Y de ahí solo hacemos los intercambios de fila y de columna correspondientes. Y seguimos. Entonces. Esa es la idea. En general. Para el pivoteo de torre. Ahora el único desafío que nos resta es poder describir el algoritmo para el pivoteo de torre. Si se fijan realmente nosotros hacemos. O hemos estado haciendo prácticamente lo mismo en todos los algoritmos a partir de este punto. Lo que va a cambiar ahora es esta parte de aquí. Para el pivoteo de la torre esto es lo que vamos a cambiar. Que esta es la parte de intercambio. En el algoritmo esta es la parte de intercambio. Y esta parte de aquí es la eliminación de ausencia. Entonces prácticamente los algoritmos que hemos visto anteriormente. Tienen la misma parte de eliminación gaussiana. Pero diferente parte de intercambio. Entonces vamos a ver cómo modificar esa parte de intercambio. Entonces la parte de intercambio. Que debería. Modificarse. En el algoritmo. 3.4.3. Para implementar. El pivoteo de torre. Es. Y debemos de colocar esto. Primero. Vamos a prefijar que mu va a ser k. Que lambda. Va a ser k también. Vamos a decir que tau. Es igual al valor absoluto de. A sub. Mu lambda. Y vamos a. A colocar un parámetro aquí. Que es igual a cero. Ahora vamos a hacer un ciclo. De repetición while. Entonces en este while. Lo que vamos a verificar. Es. Si tau. O sea el valor absoluto de. Del que estamos colocando como pivote. Es menor. Que esta norma infinito. Esta parte de aquí nos dice. Es este término de aquí el tau. Mientras que el término de tau. Sea menor. Que el término más grande. En la columna lambda. O. También. Mientras el lambda sea menor. Que el término más grande. De la fila mu. Y fíjense que aquí este de k hasta n. Y de k hasta n. Es solo para limitar. Así como lo hicimos acá. El hecho de que sea desde k hasta n. Es para poner este límite. De que no vamos a regresar filas para arriba. Ni. Ni columnas para la izquierda. De donde estaba el pivote. O de donde debe de ir el pivote. Entonces. Mientras que. El. Que queremos usar como pivote. La propuesta de pivote. No sea. Bueno. Mientras sea. Más pequeño. Que el término más grande. En su. En su fila. O en su columna. Hay que hacer lo siguiente. Entonces. Primero. Vamos a hacer un if. Y en ese if. Lo que vamos a verificar. Es la paridad de s. Entonces. Si el módulo. De s. Al dividirlo por dos. Es cero. O sea. El residuo. Si el residuo de dividir. S entre dos. Da cero. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es actualizar. Actualizar. Mu. Y por lo tanto. También tiene que actualizarse. Tau. Porque tau depende de mu. De modo que. Ahora el tau. Que sigue siendo esto mismo. Pero voy a escribir así. Para que sea evidente. Ahora. Si sea igual. Al término más grande. En la columna lambda. O sea. En este. Lo que estamos diciendo. Es que si ese es par. Lo que voy a hacer. Es cambiar el mu. De tal forma. Que mi. Mi elemento. Que pienso poner. Como pivote. Sea el más grande. De su columna. Ok. Y obviamente. Con mu. Entre k y n. Ok. Y que. Que pasa. Si no. Si este. Si no es par. Que pasa. Si ese es impar. Entonces. Ese sería el otro caso. Y lo que vamos a hacer aquí. Es actualizar lambda. Actualizar lambda. Y. Tau. De modo que. Tau. Que sería igual. Al valor absoluto. De mu lambda. Sea igual. A la norma infinito. O al término más grande. De. La fila mu. Desde las columnas. Hasta la n. Con lambda. Entre k y n. Entonces. Cuando termine de hacer. El. El if. Que termina aquí. Vamos a sumarle. Uno a ese. Y ahí termina. El ciclo while. Bueno. Cuando. Ya no se compra. Lo de arriba. Va a culminar. El ciclo while. Entonces. Vamos a analizar. Este ciclo while. Antes de. De colocar la última línea. Entonces. Mientras que el elemento. Que queremos usar. Como pivote. No sea el más grande. De la fila. O de la columna. Perdón. Al revés. De la columna. O de la fila. Vamos a hacer lo siguiente. Si ese es par. Vamos a actualizar. Es decir. Vamos a. Mover el pivote. Del que teníamos seleccionado. Al término más grande. Su columna. Porque vea. Que estamos manteniendo. La columna fija. Y solo estamos cambiando. El mío. O sea la fila. Entonces. Nos movemos. Hacia el término más grande. De la columna. Si ese es par. Como ya no va a entrar aquí. Entonces. Le agrega uno a ese. Ahora. Puede ser. Que el nuevo. El nuevo pivote. Lo que sí es seguro. Es que ya va a cumplir. Esta primera parte. Porque si. Si se metió al. A este. A esta primera parte. Del if. Va a cumplir la parte. La primera parte. De la disyunción acá. Pero no sabemos. Si va a cumplir esta otra. Si la cumple. Entonces sale del while. Y hace lo que sigue. Pero si no la cumple. Entonces. Voy a volver a entrar. Y fíjense que el S. Aumentó en uno. Así que ya no va a entrar en este. Sino que va a entrar en el otro. O sea que. Estábamos inicialmente. En un cierto valor. El S. Pues si fue sin par. Lo movíamos en la columna. Hasta el término más grande. De la columna. En la que estaba el pivote. De ahí. En un segundo intento. Si resulta que. A donde nos movimos. No es el más grande. De su fila. Vamos a movernos. Hacia el más grande. De esa fila. Porque fíjense que aquí. El mu permanece constante. Y nos movemos en las columnas. Ok. Entonces estamos en un tercer término. Que es el más grande. De su fila. Pero ahora resulta que. Bueno. Aumentamos en uno en S. Y ya no sabemos. Si va a ser el más grande. De su columna. Solo tendríamos. Que es más grande. El más grande. De su fila. Entonces repetimos el algoritmo. Hasta que. En algún momento. Tenga que parar. Y como hay una cantidad finita. De términos. El ciclo Wild. No se va a ejecutar. De forma infinita. Va a terminar. En algún momento. En el peor de los casos. Podría ser. De que la matriz. O bueno. Que el recorrido. De la torre. Sea en todos los números. Y en ese caso. O es decir. En el peor de los casos. Tendríamos. El pivoteo completo. En el peor de los casos. En el mejor de los casos. Tendríamos un pivoteo parcial. Porque sería. Solo encontrarlo. En el primer movimiento. En la columna. Así que es una genialidad. De algoritmo. Este. Porque está combinando. Los dos. Está permitiéndole. Al algoritmo. Por sí mismo. Descubrir. Si es mejor. Hacer un pivoteo parcial. Uno completo. O uno. Entre medio. Entonces. Y. Analizar el algoritmo. Es un poco. Enredado. Pero por eso. Hice estos. Ejemplos de acá. Porque realmente. Lo que hacemos es esto. Primero. S es igual a cero. Cada vez que inicia. O cada vez que avanzamos. De paso. Entonces. Aquí. El S es igual a cero. Así que buscamos. En la columna. Porque va a entrar aquí. Está asegurado. Que va a entrar aquí. Porque al principio. S es cero. Entonces. Buscamos en la columna. De ahí. Cuando. Nos fijamos. En este tres. Aumentamos el uno. En uno. El S. Ahora. S es igual a uno. Y. Resulta que tres. Es el más grande. De su. De su columna. Cumple esta parte de aquí. Pero ya no es el más grande. Pero no es el más grande. De su. Fila. Así que por eso. Nos movimos al cuatro. Aumentamos el uno en ese. Ahora el S es dos. Pero ese. Cumple ser el más grande. De su fila. Pero no de su columna. Por eso nos movimos al cinco. Cinco. Aumentamos el uno en ese. Y repetimos. El cinco. Es el más grande. De su. Columna. Pero no de su fila. Por eso pasamos al seis. El seis. Es el más grande. De su fila. Pero no de su columna. Por eso pasamos al ocho. El ocho. Es el más grande. De su columna. Pero no de su fila. Nos movemos al nueve. Y de ahí. El nueve. Es el más grande. De su fila. Pero no de su columna. Nos movemos al trece. Y aquí en el trece. Este es el más grande. De su columna. Y también de su fila. Así que cumple. No cumple ninguna. De estas dos. Por lo tanto. Sale del ciclo while. Y ahora sí. Lo que hace es. El intercambio. Entre este término. De aquí. Y este otro. Entonces eso es lo que sigue. En el algoritmo. Hacer los intercambios. Entonces hacemos. Row pip de acá. Igual a mu. Luego hacemos el intercambio. De la fila acá. Con la fila mu. Y luego. Actualizamos. Col pip de acá. Le colocamos lambda. Y hacemos el intercambio. De columnas. Ok. Y luego seguiría. La parte de eliminación gaussiana. Que es la misma de arriba. Y de ahí repetimos. Porque avanza. Avanza el siguiente paso. En este caso. Caer igual a uno. Luego de hacer la eliminación gaussiana. Empezamos todo esto otra vez. Pero con caer igual a dos. Así que el mu y el lambda. Empiezan siendo dos y dos. Calculamos esto. Y el S vuelve a ser cero. Y se repite el algoritmo. En este caso. Lo único que nos faltó aquí. Es hacer la eliminación gaussiana. Para que realmente. Sea el siguiente paso. Pero como no la hicimos. Entonces solo pusimos. Que hipotéticamente. Según la hipótesis. Que nos dimos. Esto debería ser el siguiente paso. O sea. Todo este movimiento. Desde uno hasta el ocho. Es la ejecución. De este ciclo wild. Y ese es el pivoteo. De torre. Y lo que les dije. Este pivoteo de torre. Resulta ser. Tan bueno. Como el pivoteo parcial. Porque es el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Se hace pivoteo parcial. Y en el peor de los casos. Se hace pivoteo completo. Entonces. Al hacer esa línea. Que conecta el pivoteo parcial. Con el pivoteo completo. Técnicamente. Podríamos llegar. A decir que es tan bueno. O tan económico. Como el pivoteo parcial. Pero al mismo tiempo. Muy seguro. De utilizar. Como el pivoteo completo. Seguro. En el sentido. De que vamos a llegar. Con una solución. Sí o sí. No vamos a tener ningún problema. Podemos confiar. Completamente. En este algoritmo. Y tener la ventaja. De que es económico. Como el pivoteo parcial. Y bueno. Estas son las estrategias. De pivoteo. Que nos interesa. Revisar. Entonces. Nos queda una cosita más. Realmente por ver. Pero no nos queda el chance ahorita. Realmente es bien poco. Podrían tardarse 15 minutos. En la clase de mañana. En revisarse esto. Lo que no es difícil. Pero es cómo utilizar. O mejor dicho. Cómo. Resolver problemas. O cómo resolver. O cómo generar algoritmos. Para calcular ciertas cosas. Utilizando. Factorización. LU. El libro le llama. La sección. O la subsección. Mentalidad. LU. Que es cómo deberíamos nosotros. De pensar. En función de la factorización. LU. Para. Poder resolver. Algunos problemas. Les dejo planteado. Solo aquí. Y mañana lo terminamos de ver. Porque realmente. No falta mucho. Entonces. Las preguntas son. Cómo resuelvo esto. Utilizando factorización. LU. De esta zona matriz. Y esta zona matriz. Ese es uno de los problemas. Otro. Cómo resuelvo. Este sistema. Sin necesidad. De calcular. La caésima potencia. De A. Pero utilizando. Factorización. LU. Otro problema. Podría ser. Cómo. Calculo esto. Sin calcular. Obviamente. Esta inversa. Sino utilizando. La factorización. LU. LU. Entonces. Esas son tres preguntas. Que podemos abordar rápidamente. Unos. Tres minutos. Más o menos. Cada una. Y eso. Pues lo es. Lo que vamos a hacer. La siguiente clase. Y eso. Sí. Ya sería. Lo último. Que entraría. Solo ver las ideas. Para poder resolver. Problemas como estos. Utilizando factorización. LU. Ok. Entonces. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a seguir. Vamos a terminar. Esta última partecita. Mañana. Pues que tengan. Feliz tarde. Gracias. Allí. Estamos.